De mañana. Es Las Terrenas, Samaná. Precisamente está con nosotros el señor Eduardo Esteban, quien es el alcalde municipal de Las Terrenas. Con él vamos a conversar acerca de diferentes temas. Don Eduardo, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Alcalde, parece que está. Es probable que tenga apagado o bajito el audio y no se oye por eso. Pero bueno, buenos días, Eduardo, ¿cómo estás? Está muteado, está muteado, mira a ver. Un momento. Ahora sí, te escuchamos perfectamente, alto y claro. Excelente. Buenos días. Bendiciones para ustedes. Muchas gracias. ¿Cómo está? ¿Cómo está Las Terrenas? Hermosa como siempre. Con bastante perspectiva, ¿no? Y bueno, aquí de mañana, encantado de compartir estos minutos con ustedes. Muchas gracias. Turismo en tiempo de COVID. ¿Cómo ha manejado usted el tema turismo en una ciudad tan turística como Las Terrenas en tiempo de la pandemia? Adelante. La verdad es que hay unas terrenas antes y después del COVID. Nosotros, independientemente de la situación difícil que ha sido esta pandemia, turísticamente a Las Terrenas le ha convenido bastante. Claramente eso nos costó hacer esfuerzos extraordinarios porque el propio boom de Las Terrenas en este momento donde la gente estaba buscando un espacio abierto donde pudiera descansar, eligieron, el país eligió Las Terrenas y eso hizo que el cúmulo de la cantidad de visitantes que hemos tenido durante un año ha sido exagerada con relación a los últimos, podríamos decir, 20 años de Las Terrenas. ¿Tenemos esos números? ¿Usted tiene esos números? ¿Usted sabe qué? Tenemos una situación y es que en Las Terrenas no tenemos, tenemos aproximadamente tres hoteles, todo incluido. El resto son condominios y alojamientos independientes. Y tú prácticamente los números los tienes en base a la ocupación. Los fines de semana, aquí parece Semana Santa todos los fines de semana. Entonces, por ahí vamos. Saludos, Eduardo. Francis Rodríguez de este lado. Francis, encantado. Mira, interesante lo que nos plantea. Quiero saber entonces, ¿quiere decir que Las Terrenas con respecto a la infectación y decesos tuvo un bajo nivel de incidencia? Realmente, Las Terrenas, hasta en el momento pico de la pandemia, no hubo un descontrol. Nosotros pudimos, de una u otra manera, establecer medidas que fueron bastante positivas. El uso de la mascarilla es obligatorio. El 98% de la gente en la calle, tú te la encuentras con su mascarilla aún todavía. El control de los establecimientos de servicio en Las Terrenas también apoyaron bastante y todavía continúan apoyando esta medida. Y en Las Terrenas no hubo un brote. Por lo tanto, nosotros teníamos aproximadamente ocho camas en Las Terrenas disponibles para COVID y nunca estuvieron llenas, ni siquiera en el momento más complicado de la pandemia. Por eso es interesante saberlo. Sí, de hecho, hace como dos meses se hizo un operativo donde se hicieron mil pruebas entre PCR y pruebas rápidas y nosotros apenas salimos con ocho casos positivos. Entonces, es bastante bueno. Yo soy asiduo visitante de Las Terrenas y hay algunos aspectos. Quizás tengo dos semanas que estuve por allá y hay un aspecto que me preocupa. Aunque he visto que hacia el Limón se ha mejorado mucho la vía y creo que se hizo una especie de malecón, diríamos, que no se da para el otro lado donde están los pescadores. ¿Qué se llama? Sí, el barrio de los pescadores. Correcto. El pueblo de los pescadores. El pueblo de los pescadores. ¿Tienen ustedes en perspectiva o en visión mejorar la condición del ornato público o lo que se llamaría la infraestructura? ¿Cómo alcaldía? Sí, mire, se dan unas situaciones un poco incómodas porque es que ese trayecto desde el pueblo de los pescadores hasta la playa ballena no tiene para dónde crecer. No tiene para dónde crecer. Es una vía muy pequeña para la cantidad de vehículos que recoge diario. El tema está, por ejemplo, si tú buscas en la zona, en la zona de la playa siempre está limpia. Lo que te vas a encontrar es con rumbas de pencas que las organizamos en un lugar específico porque esas pencas nosotros no las llevamos al vertedero municipal por un asunto de control, sino que las llevamos a un lugar donde las convertimos en abono. Entonces, la situación es que esta penca no se recoge a diario porque es una cantidad importante y nosotros lo que preferimos es acumularla en un lugar o varios lugares y vamos a realizar los operativos para moverla. Pero realmente ese tramo, y más en los tiempos de fines de semana, es un poco complicado porque tú tienes prácticamente una callecita y la playa al lado. A diferencia, por ejemplo, de la zona que va hacia Portillo, que tú tienes un maleconcito, que tú tienes la calle debidamente asfaltada, más amplia. Pero sí estamos conscientes del resto que significa eso y nosotros tenemos algunas ideas que vamos a poner en práctica antes de Semana Santa y creo que va a agilizar y a mejorar esa zona. Señor alcalde, la autopista del nordeste y sus respectivos peajes han sido un dolor de cabeza para el sector turismo, básicamente de Semana y las terrenas. El presidente Luis Abinader ha hecho mención de una revisión de este contrato. ¿Entiende usted que esto podría aumentar el flujo de turistas en la zona? Hay que tener cuidado también, por una razón. Claro, estamos de acuerdo que los peajes, el precio de los peajes son insostenibles. Y lo que aspira la población, en el caso de las terrenas, que es que tiene el peaje más caro, donde no cuesta entrar y salir, no cuesta mil y pico de pesos. Entonces, a 20 kilómetros, ahí en el Catello. O sea, nosotros somos los más afectados con este tema del peaje. Ahora bien, se habla mucho del peaje sombra. Y a veces no nos hemos detenido a entender qué es el peaje sombra. El peaje sombra es aquel costo que paga el Estado por los vehículos que no pasaron en la autopista y que estaban establecidos que iban a pasar. Eso no significa, si hablamos únicamente del peaje sombra, no significa que el precio de los peajes lo vayan a reducir. Porque lo que el peaje sombra evitaría es que el Estado dominicano esté prácticamente pagando un dineral cada año. Pero le está diciendo a la autopista, miren, ustedes se van a tener que manejar con lo que le entre con relación a los vehículos que pasen por allí. Y la autopista, que necesita, ya hizo número, necesita ingresos. La proyección que hay es, si no se habla de reducir los peajes, que lo aumenten. Porque al final, si te quitan los peajes sombra y la autopista tiene que mantenerse con el dinero que recaude, no lo van a bajar. Entonces, hay que ponerle atención al tema. Bien, eso podría pasar, pero hay una cosa. También las autoridades podrían mejorar la vieja entrada de las terrenas. Y eso le haría una competencia, no desleal, pero sí una competencia importante a la otra autopista. Porque básicamente por ahí era que todos transitábamos cuando no existía la autopista, tú sabes. No sé qué te parece si el ayuntamiento pudiera interesarse en esa posibilidad producto de la posibilidad de un aumento, ¿no? Lo que pasa es que las alcaldías pequeñas, como es la de las terrenas, es una alcaldía que recibe, ahora está recibiendo este año, 3 millones de pesos de subvención. Con unas recaudaciones muy limitadas, porque en el tiempo no se organizó el tema de recaudación en el municipio. Lo vamos a mejorar, estamos en camino a mejorarlo. Pero a nosotros nos cuesta en ocasiones hasta colocar una brigada de limpieza de la calle que va, de la carretera que va, de las terrenas a Sánchez, que es por donde ustedes establecen. Hasta colocar una brigada para que mantenga esa calle limpia. A veces la alcaldía tiene deficiencia por un tema de recursos económicos. Una pregunta. Sí, disculpa, disculpa. Sí, adelante, alcalde. Adelante. Entonces resulta que lo correcto sería que ya tenemos un panorama turístico, que ya tenemos una autopista muy bonita. El modelo a mí me interesa bastante, el modelo de grúa, de ambulancia, todo eso. Lo que yo creo es que el precio debe ser prudente. Nosotros no estamos negando a pagarlo. De hecho, si ustedes analizan el peaje que pagamos ahí en el Catey, se refiere únicamente a la gente que viene a las terrenas. No así a la gente que van a Sánchez, que van a Samaná, que van a la Galera, y sin embargo obtienen los mismos servicios que tenemos nosotros, los que venimos a las terrenas. Sí, entiendo. Finalmente, de mi parte, no, en ese término, en ese término. Adelante, adelante. Primero, mi experiencia como municipalista, estaría dispuesto a hacerte algunos aportes para que la alcaldía suya pueda crear las bases iniciales de recaudación que requiere un municipio de ese tamaño, pero sobre todo, que está en área turística. El hecho de que sean turísticos, tiene algunos beneficios, debe tener algunos beneficios, que no lo tiene el municipio de San Francisco de Macorís, porque no llega ahí la inversión turística. Aquí no llega, a menos que nosotros desarrollemos un proyecto ecoturístico hacia la Loma Quintespuela, en fin. Pero hay un aspecto. Ustedes no han pensado que el gobierno trase como zona turística una ayuda, una ayuda, y se pueda subvencionar que todo el que vaya hacia un punto de las terrenas pueda recibir un bono de la ciudad para que la visite subvencionado por el Estado. Y yo no creo que eso sea un pecado, ni sea lejos de una posibilidad. ¿No lo ha pensado? La verdad es que las terrenas tienen una serie de deuda pendiente. Nosotros, las autoridades, tenemos deuda pendiente con la ciudad, ya que las terrenas nació de un boom que no permitió organizarse, que nació sin planeamiento. Todo esto resulta que sí tenemos muchas inversiones y, de hecho, en el momento de desarrollo de cualquier proyecto turístico, la terrena, cuando los proyectos nos someten a través de Confotur, recauda recursos importantes. Pero esto pasa cada vez cuando. Aparecen tres, cuatro, cinco proyectos en el año. Tú recaudas cuatro, cinco, seis veces. Pero tú no tienes una constancia. Nosotros, de hecho, ahora empezamos un proyecto para el cobro de la recorrida de la basura. Empezamos por el sector comerciante. Pasaremos después a la segunda etapa. Estamos coordinando todo lo que tiene que ver con publicidad visual. Estamos también tratando el tema de las personas que ocupan espacios públicos alrededor de la playa, que tienen chiringuitos, que tienen restaurantes, que no pagan ningún tipo de albitro a la municipalidad. Y eso nos va a permitir, de una u otra manera, recaudar algunos recursos que necesitamos. Porque, ¿qué es lo que sucede en las terrenas? Y usted lo decía. Las terrenas tienen una particularidad que me exige a mí, como alcalde, mantener un servicio que no le exige a otros municipios. Municipios que reciben más recursos que nosotros. Te voy a poner el ejemplo de Sánchez. Sánchez recibe casi el doble de lo que reciben las terrenas. Pero, ¿qué sucede? No tiene la misma demanda que tenemos nosotros. Entonces llega un momento que tú dices, hay demasiada demanda, pero tú no tienes fuerza económica para hacer el servicio. Y a veces piensan que el alcalde no quiere. Yo creo que nosotros estamos todos de acuerdo que el que se sienta aquí quiere lo mejor para su municipio. Pero las limitaciones son graves. Realmente hay que buscar una solución. Y estamos abiertos a cualquier ayuda que nos puedan dar personas con conocimiento en la materia para mejorar el tema de servicios en las terrenas. Alcalde, ¿desde la presidencia de la República se vislumbra alguna inversión para el municipio? Sí, hay unos proyectos bastante importantes. Proyectos que ya tienen más de siete meses que lo hemos estado estudiando nosotros en la alcaldía. Y lo sometimos a través de diferentes ministerios. Como el Ministerio de Turismo, Obras Públicas. Y recientemente el presidente estuvo acá en Samaná, donde compartimos un almuerzo con él. Y era una presentación, junto con el clúster turístico de Samaná, de unas obras que se priorizaron y nos pusimos todos los alcaldes de acuerdo. Y cada municipio prácticamente tiene una aprobación, hasta el momento una aprobación de unos proyectos, como es el proyecto de la construcción del nuevo cementerio, que la alcaldía está aportando los terrenos. El gobierno lo construiría. Como es el tema de una cantidad de kilómetros de asfalto en las zonas rurales del municipio de Las Terrenas, donde la alcaldía va a condicionar las carreteras que se van a asfaltar. El gobierno pondría el asfalto. Y un gran problema que había aquí, o que existe todavía, es el tema del vertedero. Ya a través de los programas especiales de la presidencia lo están interviniendo conjuntamente con nosotros. Donde la alcaldía tiene una cuota de responsabilidad y la dirección de programas especiales tiene otra. Entonces, un nuevo cementerio, la intervención del vertedero de Las Terrenas y la construcción, a través del Ministerio de Turismo, de un matadero artesanal para el municipio, son los tres proyectos que se vislumbran que podrían iniciar este mismo año. Bien, mire, yo soy un asiduo visitante de Las Terrenas, igual como dijo Francis. Y una de las cosas que me preocupan cuando voy es el tema del caos en el tránsito. ¿Hay algún proyecto en ese sentido para mejorar un poco la viabilidad de transitar en las calles de Las Terrenas, que de por sí no son calles muy anchas, pero hay muchos obstáculos en el camino cuando uno recorre las calles, sobre todo las principales? Sí, mire, nosotros estamos muy conscientes de la situación. De hecho, empezamos hace una semana, hace dos semanas aproximadamente, declaramos una serie de calles en una sola dirección. Estamos señalizando, estamos en una etapa de concientización a la comunidad. Pero ya esta semana empezamos a poner inflaciones a los violadores de estas disposiciones, ya que nuestras calles ahora se encuentran en más de un 60% señalizada, que antes no teníamos señalización. Y yo decía, ¿cómo le ponemos una inflación, una multa a un visitante que no conoce el pueblo, pero tampoco hay un letrero que te indica que no parqué aquí? Correcto. Eso está amarrado a un programa de recuperación de espacios públicos y de una u otra manera en Las Terrenas hay un problema interesante y es que tú tienes dos callecitas de aproximadamente seis metros donde tú estás recibiendo mil vehículos. Y tú tienes un pueblo, en la calle principal de Las Terrenas no superan los tres kilómetros de largo, seis metros de ancho, entonces la cantidad de visitantes, la cantidad de vehículos que tenemos nosotros en el día a día con relación a los espacios que tenemos, podemos mejorar, pero es hora también que el gobierno ya analice la posibilidad de construir nuevos accesos que permitan que la gente que no tiene necesariamente que pasar por el centro del pueblo pase por otras vías, para tú llegar a Playa Bonita, Playa Las Ballenas, hacia el Portillo y otros alojamientos que están en esa zona podrían tener acceso por la parte de afuera de Las Terrenas y no necesariamente entrar al centro de la ciudad porque el gran problema es ese, que la mayoría entran al centro de la ciudad y son demasiado con relación a los espacios que tenemos. Las Terrenas nació sin planeamiento, como dije, y es un trabajo bastante arduo, pero estamos positivos y vamos a mejorarlo. Bien, cómo no, le auguramos muchos éxitos, alcalde, así es que si tiene algo más que agregar al final de la entrevista. Primero, primero darle la gracia a ustedes, amados, Geryan y Francis, por tomarnos en cuenta lo que queremos aprovechar el espacio, ya que ustedes como empresa también son parte de Las Terrenas, y tenemos muy buenas relaciones con algunos amigos allí en la empresa. Entonces, todo lo que nosotros queremos pedirle, que nos ayuden ustedes a través de los medios de comunicación, podemos estar en comunicación, que se hagan eco también de muchas situaciones que suceden, que pueden mejorar si llevamos el mensaje donde tiene que llegar y aquí necesitamos a todo el mundo. Así es, así es. Aquí hay cantidad al día totalmente abierta, participativa, porque entendemos que todo el mundo puede aportar un gradito de arena en mejorar Las Terrenas, y ustedes que están enamorados de mi pueblo, yo la aprovecho para también hacerlo parte de este pueblo. Cómo no, se lo agradecemos infinitamente, además de que tenemos aquí en la producción a una terrenera auténtica. Sí, a la señorita Johanny Cordero, hija de este pueblo. Así mismo es. Una cosa, voy a dejar a Johanny Cordero, a la empresa, con la motivación de que hagamos un programa desde La Terrenas, donde usted pueda exponer, vaya planificando todo lo que usted quiera exponer y que se haga conocer al mundo. Así es. Sobre todo, esos planes importantes que ha mencionado aquí. Le hago la propuesta y le dejo a la fecha, a la producción. Sería interesante, muy interesante. Perfecto. A inicio de la entrevista, nosotros habíamos hablado, y si me permiten un minuto, si es posible. Sí, sí, claro. Nosotros habíamos hablado de Las Terrenas antes y después del COVID. Realmente la perspectiva, el nivel de posibilidad de inversión, la perspectiva de inversión que hay en Las Terrenas, lo que estamos recibiendo, el cupo por relación al alojamiento, la perspectiva de gente que se está mudando a Las Terrenas, están alquilando aquí para trabajar en línea en sus países, realmente tiene Las Terrenas en el primer sitial. Acaba de salir un informe internacional con que Las Terrenas está entre los cinco destinos del mundo donde una persona con 2.000 euros puede vivir en Las Terrenas con una serie de beneficios y características que adornan a Las Terrenas que son bastante interesantes. Entonces, estamos ahí en el mundo y nosotros queremos que Las Terrenas salgan adelante. Nosotros estamos en condición de tocar puertas, de seguir tocando puertas en beneficio del municipio. Tenemos ánimo, disposición y con Dios mediante lo vamos a lograr. Bien, cómo no. Gracias a usted por la participación, la gentileza de someterse a este cuestionario de estos productores de, bueno, presentadores. La productora aquí es Joana. Muchas gracias al alcalde de Las Terrenas, don Eduardo Esteban, que estuvo con nosotros informándonos de los planes y proyectos que tiene en esa alcaldía y le auguramos muchos éxitos porque también va a ser el éxito de nosotros cuando visitemos un pueblo que nos gusta tanto como Las Terrenas. Muy bien, vámonos a la pausa entonces, señores. Regresamos en breve, no se vayan. Hay más todavía. Gracias.